¿Recientemente ha realizado la venta de alguna propiedad en Panamá? ¿Sabe usted que hay posibilidades de poder solicitar la devolución del 3%? Le explico un poco mejor. Al momento de realizar la venta de una propiedad en Panamá, se deben de realizar dos pagos de impuestos, el 2% por el impuesto de transferencia, y el 3%, que es la retención de la ganancia. En algunas ocasiones, el precio de venta fue menor al valor catastral de dicha propiedad. Esto hace que no se tenga una ganancia en sí. Si se puede demostrar esto, puede solicitar una devolución del impuesto del 3% por la retención. Pero si este es tu caso, no dude en contactarnos. Con gusto le podemos ayudar.